de alivio financiero por parte del gobierno hacia la población. En esta coyuntura donde el COVID-19 ha causado grandes estragos, es normal que se provoquen crisis financieras. Por lo tanto, el gobierno y el sistema financiero nacional deben de tomar y adoptar medidas para el alivio financiero. Por ejemplo, el gobierno, quien siempre ha recibido la recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes, es el momento para que el gobierno pueda adoptar medidas de suspensión y condonación de pago por parte de los contribuyentes en las municipalidades por un periodo mínimo de tres meses a seis meses. De igual manera, es el momento para que el gobierno adopte las medidas de alivio financiero en la reducción del mínimo del 40% en la tarifa de luz eléctrica y el mínimo del 40% en la tarifa del agua para los pequeños y medianos negocios, ya que son los que más han sufrido esta situación debido a que sus negocios, si algunos están abiertos, no llega nadie. Otros han optado por cerrar sus negocios porque no hay clientela. Por otro lado, la gente, producto de esta circunstancia del COVID-19, muchos han adoptado quedarse en casa, trabajan de forma independiente, no están generando ingresos, pero tienen deuda con los bancos. Es el momento para que los bancos dicten normas de alivio financiero, en donde pueden destacar al menos tres. Una, medidas urgentes de renegociación de deudas. Dos, reestructuración de deudas y de plazos, para que una vez que la situación financiera se logre rehabilitar, la gente puede empezar a pagar, o bien conceder periodos de gracia. O finalmente, lo que se le denomina prórroga, que los bancos puedan dar prórroga de seis meses a un año, pero en todos los casos, sin desmejorar la calificación crediticia. Esto es para que la población pueda respirar, para que la población pueda oxigenarse financieramente y estabilizar sus negocios. De lo contrario, obviamente recordemos que el estrés es una de las principales causas de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, lo que vendría a provocar una situación más catastrófica. Es por lo tanto que se sugiere, tanto al gobierno como al sistema financiero nacional, que adopte medidas de alivio financiero para paliar esta situación. atendiendo a lo que estableció el Fondo Monetario Internacional, quien dice que en este año el PIB, Producto Interno Bruto, caerá por debajo de menos 4.3%, situación que agrava aún más este lamentable hecho. Son las razones por las cuales se solicita que el gobierno, a través de la municipalidad, se abstenga de cobrar el pago de impuestos, tasas y aranceles por al menos 3 a 6 meses. Y los bancos renegocien su deuda, tal como lo hicieron en el pasado, recordemos en la crisis de abril 2018, que hizo la superintendencia de banco a través de su consejo directivo. dictó una resolución número 1057 del 29 de mayo de 2018, donde estableció renegociar deudas, reestructurar deudas y prórroga para todos aquellos créditos con calificación A y B. En esta ocasión, tienen la base legal para volver a dictar otra norma de alivio financiero para los deudores y de esa forma estabilizar un poco la situación socioeconómica que afrenta la población. Muchas gracias. Gracias.